Casi nueve minutos señoras y señores, cero Boca, cero Colón, que se la está recontrabancando en la bombonera, adelantando sus líneas. Así viene Silva a intentar cubrir la subida de Fabra. La pelota viene quedando sobre la posición de Pablo Pérez, que sale. Lo tiene a Pintita Gago y lo tiene a La Pache, juega para La Pache, La Pache abre para Peruzzi. Peruzzi juega otra vez para La Pache dentro del área, nada menos. Bauer espera, La Pache giró, Carlitos se enganchó dos veces, tiró el centro, gol de Boca. Gol de Boca, Centurión. Entró para tocar esa pelota y para definir, andaba allí Centurión. La Pache hizo una jugada bárbara y se gana todos los aplausos. Boca, le gana a Colón. Colón había empezado tirándole el cuerpo encima, sin embargo, sin embargo, Boca en su primera llegada, en la primera escapada de La Pache por la derecha, dio muestras de toda su genialidad y marcó el primer gol. Son nueve los minutos en la primera mitad, ahora Boca, Boca, le gana a Colón 1 a 0. Fue la primera jugada que puso Boca a Tevez dentro del área y con pelota dominada. Voy para acá, voy para allá. El pase de Tevez al primer palo, yo me voy a apoyar después en Nacho. Para mí Centurión se anticipa a las manos de Brown, eh. Brown fue al piso para contener, para mí se anticipa. A las manos de Brown tocan el primer palo, primer ataque a fondo, primer ataque en definitiva de Boca para el 1 a 0. Ceballos con tiempo para pensar y con espacio para moverse, viene jugando con Silva. Silva viene enganchando de la punta hacia el medio y va a tirar el centro. ¡Zurbaleguiza! ¡Gol! 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 ¡Aza! 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 ¡Azabalero! 22 minutos de este primer tiempo. Estaba festejando el triunfo parcial Boca y sin embargo Nicolás Leguizamón le puso la cabeza a un centro preciso exacto de Silva. Desde la derecha para empatar el partido a los 22. Colón le tapó la boca a 50.000 almas, le cerró la boca a los aneises. Los sabaneros van por el caminito que los conduce a la victoria y empiezan a festejar en forma pintoresca y colorida como este barrio. Señoras y señores, de repente la tribuna de Boca apareció una pintura de Quinquera Martín, pero se viene Boca, se viene Boca. Tapó Brown, tapó Brown contra Bou, empató el sabanero, aunque usted no lo crea. Ante este Boca, abasaseante, 22, digo, Leguizamón de cabeza. Ahora, ahora Boca y Colón están 1 a 1. Todo empezó cuando piden urgente la asistencia médica para Fatura que evitó la segunda caída del arco. Todo empezó con un gran cambio de frente desde la izquierda de Colón que estaba saliendo de zona defensiva para la derecha. Allí la paró y se proyectó algunos metros ceballos. Cuando tenía cortado su intento de aproximarse al área del conjunto lleneise, abrió un poquito más a la derecha para Silva, cerró su línea, metió el centro con la zurda. Si no me equivoco, Silva el centro para la aparición. Casi, de perfil al segundo palo de Leguizamón y el frentazo dejarlo sin chance de respuesta, aunque se tiró cuán largo es Werner y que Colón llegara al empate en el minuto 22. Están las cosas 1 a 1 en la bombonera entre Boca y el Javale. Adrián. Sí, Pavón fue a buscar esa pelota con Brown y le pegó un rodillazo a la cara, ¿no? Tremendo. Bueno, se llega a apreciar desde la imagen de la televisación que hay sangre en todo el rostro de Fatura Brown. Hablábamos del saludo previo, ¿no? Entre Pavón y Fatura. Sí, exactamente. Bueno, pero esto fue una jugada sin... Cosas del deporte, claro, cosas del juego, es así. Claro. En la mitad de la cancha la tiene Boca, así viene manejando el balón en el ombligo de la cancha. El segundo marcador central que es el hombre nacido en resistencia hace 32 años, Juan Manuel Insaurralde. Tiene la pelota, maneja el balón, juega con el Pintita Gago, el chico de Ciudadela, nacido hace 30 pirulos. El balón pasa por Bersin y el de Máximo Paz. Estamos saltando la pelota sobre Pavón, Pavón no puede entrar en el circuito futbolístico. Se le quedó a Tevez. Gol de Boca. Gol de Boca. Increíble la salida. Había sido de Guillermo Ortiz, no lo puede creer Colón. Ortiz con Brown se equivocaron. La pelota rebotó y le quedó a Tevez, pero con el arco más que libre. A Tevez le dijeron, tomá, Carlitos, vos te vas de Boca, te vamos a hacer un regalo. Te vamos a hacer un regalo para Navidad, Año Nuevo, para que todos puedan gritar un gol tuyo. Increíble el error, el blooper en el fondo de Colón, entre Ortiz y el arquero Brown. Señores, sobre 29 minutos Boca con un regalito de Navidad, Año Nuevo, Reyes, Pascua 2017, lo que usted quiera. Convirtió el gol. Carlos Tévez lo hizo ahora Boca. Le ganó 2 a 1 a Colón. Fue muy poco serio. La jugada la tenemos de frente y es sencilla de contar. Imposible de aceptar. Era una pelota dentro del área. Ortiz hace tiempo para que llegue Brown. Brown creo que no llegaba, pero se demora en intentar hacerlo. Se anticipa a la posibilidad de participación de Brown en la jugada de Ortiz, haciendo cualquier cosa, en definitiva, entregándosela a Tévez, para que esté sin arquero. Tévez debe haber convertido el gol más fácil de toda su carrera. Que Boca te gane por merecimiento, porque es más equipo que Colón, está dentro de los cálculos. Lo que no están los cálculos de nadie, que vos te hagas prácticamente un gol en contra como este segundo. Además, con lo que implica Flaco de Culpado, con lo que, digamos, cuesta empatarle un partido a Boca, a este Boca, en la bombonera. Pero además, este golpe de rumba, porque si a vos te hagas un gol, Tévez, eludiendo a medio equipo desde la mitad de la cancha, mejor estilo Maradona. Encima te lo aplaudís. Acá te dan ganas de decirle a un par de compañeros tuyos que estamos jugando. Adrián. ¿Vieron ustedes cómo Ceballos le pegó después a la pelota con una bronca, mirando hacia el costado a su compañero? Bueno, estas cosas son las que no se pueden permitir si quiere tener pretensiones, Colón, de sumar en la bombonera, nada menos. Sí, se adelanta Colón, señores. El que va a hacer el lateral es Raúl Alejandro Ibervia. Estamos soltando la pelota para el comandante Pablo. Allí está el de la falda, Pablo Ledesma. Tirándose atrás para que Guillermo Ortiz, el rosarino, revolera, pero se la tire a la marchanda. ¡Uy! Después que Marley se libera. Y la trae Bau. Y viene Boca, y viene Bau, y viene de zurda tirando. Tapó el arquero, entró Tévez. ¡Por suerte, Braun! Esta era una noche magnífica, excepcional, salvo aquel error. Braun es factor determinante de que los sueños de Boca no terminen en la red. Brom, Jorge Brom, es determinante para que este partido Boca no lo esté ganando por goleada, señores. Le dio bauta para Braun y después Carlitos Temes con ángulo cerrado. ¿El error fue de Olivera o de Ortiz? De Olivera. De Olivera, de Olivera. Fue un tremendo, entre los dos, no sé cuál de los dos se equivoca más, ¿eh? Eso también Colón lo está pagando caro, Adrián. Es una dupla de sagueros centrales que nunca había jugado antes. Corre el número, el quinto. Centro que viene, saca de cabeza, libera la pelota, viene quedando por el remate. Cruzado que había sido de Pablo Pérez. Le quedó a Tévez. Le explotó y otra vez el remate. Gol de Boca. Gol de Boca. Centurión creo que le pegó a esa pelota y la clavó en el ángulo. Para decretar el tercero de Boca. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final la destrozó. Le dio después, me van a decir si fue realmente Centurión. Es en el arco más lejos que tenemos. Centurión. Centurión. Sí, señor. Le había quedado a Tévez la pelota. El balón quedó bollando. Así entró con una carrera de espuribunda el muchacho de la ciudad de Avellaneda, Ricardo Centurión, para ponerla en el ángulo. Y cuando se cumplían 16 minutos, Centurión le da el tercer gol a Boca. Sí, sí, señores, cantan en la bombonera. Boca fue apabullante en ataque Colón. Dio toda clase de ventajas en el fondo. Ahora Boca gana, pero 3 a 1 en su casa. Este gol es retroactivo. Llega con retroactividad del primer tiempo. El tercer gol, como un cuarto y quizás hasta un quinto. Pudo haber llegado en la etapa inicial aquí. Le quedó después de una serie de rebotes. Y Colón nunca pudo sacar la pelota del área lejos. Le quedó a Centurión, lo fusiló, lo quemó con tiro cruzado. A Brown nada pudo hacer el arquero. Boca. Boca comienza a poner las cosas donde deben estar. Ahora gana por dos goles de diferencia. Bueno, Gago hace una de las de él. Le desma queda desairado en el camino y juega para la Pache. Pérez está trabando la pelota en la mitad de la cancha. Sin embargo la pierde ahora. La viene recuperando y tirándose arriba Pablo Pérez. La pelota viene sobre el sector izquierdo. El ataque, Boca. La carga, Boca. Fabra se mueve por la izquierda. Sin embargo Pabón la trae. Le dio golazo. Golazo. Y pide disculpas después Pabón. Golazo. El hombre de Boca la clavó arriba. Esta vez la vio pasar el arquero Brown porque tenía una violencia. Y va en gesto de Pabón, ¿no? Levantando las manos, pidiendo disculpas al pueblo de Colón. Porque así nació para el gran público futbolístico de la Argentina. Lo cierto es que a los 33 minutos el bombazo de Pabón se clavó arriba pegadito al travesaño. Cuarto gol de Boca. Boca está ganando, le gusta a la gente y está goleando. ¿Qué más quiere el pueblo zeneise, no? Para Boca, señores, 4 a 1. Pabón a los 33. Goles de Pabón que ya son característicos. Incluso con la camiseta de Colón, ¿no? Recibir un poco abierto, cerrar un poco la línea y allí quemar al arquero. Ahora lo hizo con la camiseta de Boca a su amigo o compañero, Jorge Brown. Ahora el partido para mí está donde debió estar en cuanto a la diferencia de goles. 3 a favor de Boca contra 1 de Colón. O sea, 4 a 1 en el resultado. 3 goles la diferencia de Boca en relación a Colón. Adrián, 33 minutos, sí. Más allá de los goles que ha marcado con la camiseta de Boca, Pabón juega un gran partido con la camiseta de Colón frente a Instituto en Córdoba. Y uno de los goles fue muy similar a este. Exactamente, quizás un poco más lejos. Viene manejando la pelota, impulsando el lado de la punta hacia el medio, alcanzando para el mismo. Se viene por el camino central, por el camino de los sueños. Ahí está Colón con el remate que vino de Zurdo, de Ceballos. Tapó Werner, pelota al córner. Y uno de esquina derecha para Colón número, el noveno. ¿Quién le va a dar a esta pelota? Silva, va Nicolás Alexis, el muchacho de Rosario del Tala. Espera a la costa como para empezar a soñar que puede ocupar un lugar ahí, como centro delantero de Colón. ¿Quién entró en Colón? Bueno, entró el Zumbi Blanco. La verdad no alcanzé a ver, a ver, se fue Viedo para el ingreso de Blanco. 43, Blanco cabeceo. Werner la sacó, mirá como entró Blanco. Al viejo estilo del loco Sandoval en la Copa Libertadores, ¿te acordás? Claro que entró y convirtió en aquel caso. En este caso, centro vino Blanco, cabeceo. La pelota sacada por Werner, sino de esquina 43 minutos. Werner termina teniendo un partido de esos que hace ganar un poco de confianza con la gente de Boca. Venía hacia el medio de la pelota, venía cabeceando ese balón. El futbolista de la costa era... Pelota que hacia el costado, izquierdo, saque de meta, será de Oca. Está con el partido ganado por el Zeneizo, 4 a 1. Adrián, tengo la solución para controlar Bucanachas y hormigas. ¿Cuál es? Heltec, Chavos y Sexticidas, la solución, un producto de Sanité. Escuchen ustedes, señoras y señores, porque esto va a ser uno de los momentos más emotivos en la carrera de la Pache, de Carlitos Tevez. Esto va a ser la foto de cuanto diario de tirada nacional haya en la República Argentina. Se va él, se va Carlos Tevez y así queda su nombre flotando en un avión. Escuchen. Entra un hincha de Oca a la cancha, se arrodilla delante de Carlos y le ruega, le suplica que no abandone los colores azules. Qué aroma de sedida, Adrián, ¿eh? Sí, el particular le dice lo que 50.000 voces vociferas, ¿no? Los litos se de boca, la boca no se va. Exacta descripción, Eduardo. Y esa sublimación expresada en arrodillarse y juntar los brazos como rezo, es también la síntesis de los 50.000 almas. Es la foto que no necesita el Piedra, pero, o la imagen que no necesita el O. Es casi un abrazo del alma, ¿no? Como aquella foto de Alfieri. Señoras y señores, Boca está ganando 4 a 1, falta saber si podrá ser uno más o Colón descontará, pero esto va a ser una clara victoria igualmente del equipo Xeréis y por goleada en su casa frente a Colón. Y que no puede sorprender a nadie. Yo estoy convencido que este resultado estaba en los cálculos de muchísimos, de propios y de extraños, cuando comenzábamos la previa muy temprano, yo simplemente me limité ir al diccionario y saber a pies, juntillas, qué quería decir la palabra batacazo, porque solamente un batacazo, coma, un gran batacazo podría hacerle salvar la ropa hoy a Colón frente a Boca. Y en el primer tiempo, a esta altura, dice que el 2 a 1 beneficiaba a Colón. Y ahora se apiaba al árbitro, ¿no? Y se va, Saúl Laverni, del arbitraje también. Terminó el partido, señoras y señores. ¿Cuántas fotos han quedado? La de Carlitos Tevez recién, ahora Laverni abrazado por sus colaboradores, la bombonera exultante gritando por Boca, pero a nosotros nos atañe este Colón. Cabeza gacha, un Colón que va con mucho más incertidumbres que certeza, a pesejar Navidad y Año Nuevo. Un Colón que tiene un racimo de jugadores que en el anillo central se abrazan con los de Boca, pero después van a quedar en la soledad del vestuario y se van a mirar entre ellos y decir, sí, sí, hicimos casi todo mal, ¿eh? Sí, vieron cómo corrió el Guisamón en el primer tiempo, bárbaro. Silva de bordón por Boca, pero después el resto, bueno, el arquero, Brown, sí, perfecto, le hicieron 4. Imaginate vos lo que podía haber sido si no estaba Brown. Y se miran otros y piensan, y algo hay que renovar, ¿no? Me imagino el pelado jefe también, el técnico uruguayo, pensando, che, varias cosas tendré que modificar. Última fecha del año calendario 2016. En las monedas de Buenos Aires, a pesar del ímpetu inicial, a pesar de algunos arrestos individuales, no le alcanzó ni ahí a Colón para hacerle fuerza a Boca Jr. Terminó perdiendo como lamentablemente uno pensaba podía perder. Lo plasmó el puntero del campeonato frente a Colón, a esa superioridad que tenían los papeles. Aquí, con dos goles de Centurión, uno de Carlitos Deves, uno de Pavón, Leguizamón hizo el de Colón. Boca goleó a Colón 4 a 1. Terminó el partido, y lo viviste por sol, 91.5, con el relato de Adrián Broski.